El principal objetivo de esta ponencia es intentar estimar las cantidades de flujos entre comunidades autónomas de España cuando realmente no tenemos esos datos disponibles. Nosotros a través del Instituto Nacional de Estadística tenemos una serie de datos en cuanto a las cantidades totales transportadas entre comunidades autónomas pero no tenemos las cantidades producto por producto transportados entre comunidades autónomas. Nuestro proyecto intenta encontrar un modelo matemático que pueda encontrar esos flujos parciales de tal manera que al combinarlos todos juntos su suma esté lo más cercana posible a esos totales de los cuales sí tenemos datos. Realmente el objetivo de nuestro proyecto fue obtener un tipo de metodología con la cual nosotros pudiésemos abordar este tipo de problemas. Este tipo de problemas que de manera general se describen como esos problemas en los que uno quiere obtener una estimación de unas cantidades parciales pero esa estimación no puede ser comprobada o su bondad no puede ser comprobada porque lo único que uno tiene son las cantidades totales. Entonces el objetivo era intentar obtener una metodología que nos permitiese hacer eso y nosotros lo hacemos con un modelo de optimización que está basado en un modelo de optimización para la distribución de viajes que está basado en un modelo gravitacional. Ese modelo de optimización se optimiza con un algoritmo genético y luego los resultados para comparar la bondad de los resultados lo que utilizamos son herramientas clásicas de estadística pues test paramétricos y test no paramétricos en función de la cantidad de datos que uno tenga. En nuestro caso particular una vez encontrada esta metodología nosotros lo aplicamos al caso de los datos del Instituto Nacional de Estadística y bueno encontramos que la verdad es que los resultados eran bastante buenos con un error promedio muy aceptable y bueno ahora mismo lo que estamos es intentando encontrar maneras de reducir ese error promedio mediante la modificación a lo mejor del algoritmo genético o la modificación del modelo gravitacional en sí o la adición de algún tipo de función de impedancia distinta. Bienvenido a este seminario Javier Rubio es profesor de la Universidad de San Maris en San Antonio bueno estuvo haciendo tu tesis, su doctorado lo estuvo en la Universidad Rogers en Estados Unidos también ha hecho un máster en ingeniería, bueno es ingeniero de formación, se licenció en la Universidad de Sevilla y bueno pues ha publicado varios artículos y bueno pues es un placer que esté aquí con nosotros nosotros nos encontramos en un congreso de investigación operativa en Alemania en el COPA hace varios años y bueno el campo de investigación pues es las aplicaciones de la optimización y la investigación operativa en la ingeniería entonces pues bueno hoy nos vas a hablar pues el título de tu charla es sobre la estimación de grupos desagregados de pertencias mediante un algoritmo genético eso es, pues muchas gracias bueno primero de todo muchas gracias por estar aquí bueno teníais por qué estar y estáis así que yo os agradezco vuestro tiempo os agradezco también la invitación Ana muchísimas gracias por invitarme para mí es un placer estar aquí es la primera vez que me invitan a España así que estoy obviamente estoy contento, uno se siente bien en casa quería también deciros que bueno esta es la primera vez en mi vida que doy una charla en español entonces bueno si en algún momento veis que me quedo así un poco atrancado que os suelto algún palabra en inglés y tal no es por esnovismo es simplemente bueno pues porque muchas de las cosas que yo aprendí de ingeniería en investigación operativa pues no las aprendí aquí y a lo mejor llega un momento en que me queda un poquito mi cerebrito español se queda atrancado y no pasa la palabra en español yo intentaré hacerlo lo mejor posible pero bueno ya os digo que a excepción de mi proyecto fin de carrera ya por 2006 es la primera vez que doy una charla en español creo o sea que ha pasado bastante tiempo lo puedes hacer en inglés bueno ya si te sientes más cómodo no hombre no sé aquí entre españoles supongo que en fin no hay ningún... sois todos españoles asumo ¿no? ¿habláis todos español? sí ah vale ok más o menos vale vale entonces ¿de dónde viene toda esta idea? ¿no? el proyecto de toda esta idea bueno pues realmente tiene bastante tiempo tiene como 13 años yo estudiaba mi ingeniería industrial allá en Sevilla y mi proyecto fin de carrera tenía relación con esto tuvo tres partes una de ellas era precisamente la estimación de flujos agregados de mercancías ¿no? entonces bueno pues yo intenté hacerlo, abordarlo de una manera o de otra pues siempre con las herramientas que uno tiene cuando acaba la ingeniería industrial que bueno dentro de lo que cabe sobre todo cuando lo comparas luego con las cosas que aprendes en un doctorado pues son herramientas un poco rupestres si quieres ¿no? entonces uno claro mira lo que Javier Rubio hizo hace 13 años y hace así con la cabeza y dice madre mía que cositas ¿no? entonces bueno yo tomé ese proyecto junto con la persona que por aquel entonces fue mi director de tesis del proyecto fin de carrera Jesús Muñozuri en la Universidad de Sevilla y decidimos bueno pues darle un cambio a esto higienizarlo un poco ¿no? cambiar las cosas que íbamos a hacer y convertirlo en un paper ¿no? entonces bueno mandamos esto a publicar y en eso estamos a ver si lo publicamos ¿no? entonces ¿qué es realmente? ¿de dónde viene toda esta idea? ¿no? todo esto vino porque el Instituto Nacional de Estadística publica todos los años la encuesta permanente de transporte junto con creo que es el Ministerio de Industria la encuesta permanente de transporte entre otras cosas pues da datos sobre las cantidades los flujos de mercancías que se mueven dentro de regiones de España dentro de ciudades o por ejemplo entre regiones ¿no? en comunidades autónomas vamos bueno pues entonces nosotros nos enfocamos en comunidades autónomas y vimos que los datos que el Instituto Nacional de Estadística tenía disponibles eran datos acumulados o agregados de mercancías que se distribuían entre comunidades autónomas por ejemplo entre la Comunidad Valenciana y Andalucía pues había datos sobre total de toneladas transportadas de mercancías de una manera genérica no hacía distinciones de productos ¿de acuerdo? sin embargo luego el propio Instituto Nacional de Estadística a través de esta encuesta permanente de transporte daba datos concisos y claro sobre la cantidad de toneladas o miles de toneladas de determinadas mercancías que salían de una comunidad autónoma o que llegaban entonces nosotros tenemos por un lado cantidad ofertada en términos de en términos de modelado de transporte tenemos cantidad ofertada por una comunidad autónoma de un determinado producto cantidad demandada por una comunidad autónoma de una serie de determinados productos y luego tenemos cantidades totales intercambiadas por estas comunidades autónomas es decir, tenemos una matriz de origen-destino dado en datos de totales lo que no tenemos es cantidades parciales, matrices de origen-destino parciales cuántos caballos, cuántas toneladas o miles de toneladas de material agrícola intercambian la comunidad valenciana y Andalucía al cabo de un año por ejemplo en el año 2014 entonces tenemos totales pero no tenemos parciales entonces nosotros lo que queríamos, el objetivo de todo esto, de nuestro proyecto era encontrar algún método por el cual nosotros pudiésemos estimar esto utilizando esto lo cual, bueno pues, a priori no es lo que uno usualmente hace usualmente uno intenta uno intenta utilizar un modelo que bueno, pues mediante ciertas relaciones matemáticas arrojen un valor por ejemplo, un valor de mercancías transportadas y tú luego tomas esos valores y los comparas con unos datos que tú tienes y dices, bueno pues mi error medio es este como de bueno es mi aproximación aquí no podemos hacer esto porque claro, tenemos que conseguir esto pero nosotros no tenemos estos datos entonces bueno, pues de ahí venía nuestra pregunta este... no sé si vosotros estáis familiarizados con el tema de modelado de viajes en rutas de transporte y esto es lo que se denomina habitualmente modelado de distribución de viajes o sea, el cálculo de matrices, origen, destino se llama modelado de distribución de viajes y esto lo hicimos para... perdón, lo hicimos para modelos por carretera entonces, ¿por qué modelos por carretera? bueno... los datos por carretera son sin duda los más importantes porque en Estados Unidos estos datos de 2014 del Bureau of Statistics de los Estados Unidos 49,3 millones de toneladas diarias se transportan en Estados Unidos a través de las redes de carretera en Estados... en la Unión Europea son 51,7 lo que supone un poco más de un cuarto de las toneladas totales que se mueven en la Unión Europea ¿de acuerdo? el resto, bueno, va por otros modos como marítimo, aéreo, ferrocarril, etc. en países como España, Italia, Grecia estamos hablando de alrededor de un 90% o más de un 90% del transporte de mercancías se realiza por carretera nosotros decidimos por este motivo que la manera más razonable de abordar este problema era intentando aproximar los flujos parciales de mercancías pero siempre a través del modo de carretera ¿qué otros problemillas encontramos? esto es lo que queríamos hacer con los datos del INE como ya comenté, entonces nos enfocamos en España nosotros teníamos datos del Instituto Nacional de Estadística entre los años 2006, 2008 y 2016 2008 y 2016, un total de 10 años de datos entonces decidimos centrarnos en las regiones de comunidades autónomas peninsulares porque si hubiésemos tenido en cuenta las Canarias y las Baleares hubiéramos tenido que hacer algún tipo de modelado multimodal porque realmente, claro, uno no puede mover material agrícola de las Canarias a Extremadura sin pasar por otro tipo de medio de transporte ya sea marítimo o aéreo en este caso entonces eso hubiera supuesto tener que utilizar algún tipo de modelo para escoger el tipo de modelo de transporte eso se llama el modelado de modos de transporte de elección de modo de transporte hubiese hecho el problema un poco más complejo así que decidimos reducir el estudio a la matriz origen-destino 15x15 para las 15 comunidades autónomas de la península española utilizamos un centroide por región lo cual suele ser el caso y bueno, para calcular distancias entre regiones utilizamos las rutas más rápidas esto pues uno se mete en Google Maps y la saca o mediante un query, una búsqueda de datos o directamente a mano, 15x15, te pones a buscar 225 rutas y las encuentras tenemos 10 productos el Instituto Nacional de Estadística da 10 productos entre ellos alimentos, semillas, materiales químicos, animales, este tipo de mercancías se enclova todos los productos en 10 categorías distintas evidentemente un análisis más estratificado hubiese sido posiblemente mejor si en vez de utilizar comunidades autónomas hubiésemos utilizado regiones, provincias hubiese estado mejor creo que tenemos 50 provincias en España no sé cuántas de ellas son peninsulares ahora mismo hubiese estado mejor el problema es que el Instituto Nacional de Estadística no tiene estos datos a nivel de provincias por otro lado también a nivel computacional no es lo mismo llegar a una o calcular una matriz 15x15 que calcular una matriz 50x50 muy bien este señor de aquí de la derecha es el Isaac Newton ya en el Instituto nos enseñaban que la fuerza con la que dos cuerpos se traía era directamente proporcional a la masa de esos cuerpos indirectamente proporcional o inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separaba existe un modelo en la distribución de viajes en el modelado de distribución de viajes que se llama modelo gravitacional que está basado en esto básicamente dice que la cantidad de material que tú mandas de un determinado producto entre una región entre un origen y un destino es proporcional a una oferta en el nodo de origen y una demanda en el nodo de destino la A y la B son son constantes de proporcionalidad el superíndice K es de producto tenemos 10K aquí entonces es proporcional a un par de constantes e inversamente proporcional a una función que llaman función de impedancia se llaman entonces la función de impedancia es generalmente función de una serie de costes que se llama coste generalizado habitualmente los costes son distintos dependiendo de cuál es el origen, cuál es el destino lo pueden medir en muchas cosas lo pueden medir en euros, lo puedes medir en kilómetros nosotros lo medimos en euros y estos son datos que se pueden encontrar por ejemplo nosotros incluimos en el coste generalizado pues cosas como para empezar la distancia entre origen y destino el tipo de camión que se utiliza para transportar determinadas mercancías cuánto consumen esos camiones cuánto cobran esos camioneros cuántos camioneros hay cuál es el coste de la reparación más o menos por kilómetro todo ese tipo de información se puede encontrar en el Instituto Nacional de Estadística y en la encuesta permanente de transporte y no sólo eso sino que además claro, tú puedes tener esa información para un año para el año por ejemplo 2008 pero claro, todos esos precios van cambiando entonces tú puedes recurrir o encuestas permanentes de transporte más modernas o bien puedes recurrir a una serie de índices que también el Instituto Nacional de Estadística da para ir actualizando esos costes de tal manera que estos realmente son números que uno puede conseguir lo que es particular sobre esta función de impedancia es que existen una serie de parámetros que son los que tenemos que calibrar los que no sabemos entonces por ejemplo si esta función es una exponencial negativa esa exponencial negativa tiene un parámetro bueno, pues ese parámetro hay que saber cuál es el valor cuál es un valor más o menos decente que nos proporciona unos flujos más o menos decentes claro, esto tiene un... bueno, como he dicho antes, esta S de supply, esta de demand, la oferta y demanda todos estos son datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística esto intuitivamente tiene sentido y es bonito y hasta cierto punto un poco chusco que dice, ah, pues mira, que bien, cojo aquí el modelo que aprendí en 1º e-book o en 8º dgb o lo que haya ahora y... bueno, ya es que soy el plan antiguo o medianamente antiguo y... y bueno, pues lo utilizo aquí, tiene cierto sentido, ¿no? pero realmente realmente y aquí me voy a mover un poquito voy a salir un poquito del tema que nosotros investigamos para dar un poco de de información preliminar realmente uno puede llegar a este modelo no por intuición sino por un razonamiento matemático bastante válido entonces voy a poner un ejemplo imaginad que tenéis un problema de transporte dos nodos de entrada, dos de salida a, b, c, d hacia donde... ¿vale? o sea que esto es origen y esto es destino entonces tú tienes dos... tú tienes que... tú tienes que a proporciona dos unidades de algo b proporciona dos unidades de algo c demanda dos unidades y d demanda dos unidades, ¿de acuerdo? esto en transporte es lo que se conoce como macroestado ¿de acuerdo? estos son macroestados bueno, pues cada macroestado tú tienes aquí un macroestado, ¿no? lo que tú tienes dentro de esta matriz es lo que se conoce como mesoestado pero existen existen diversos mesoestados ¡uy! existen diversos mesoestados que se pueden... que se pueden... adherir a este macroestado, ¿no? o sea, por ejemplo, este es uno yo puedo decir que de a, c, no mando nada de a, d, mando dos de b, a, c, mando dos y de b, a, d, mando cero esto es una posibilidad esto es un mesoestado ¿de acuerdo? pero esto es otro mesoestado ¿de acuerdo? esto es otro mesoestado o sea, para un mismo macroestado yo tengo diversos mesoestados ¿vale? entonces todos estos son las x y j que realmente nosotros queremos estimar ¿vale? estos son datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística estos son las s y las d que tenemos del Instituto Nacional de Estadística pero esto no lo sabemos y realmente no sabemos qué distribución de x son las que, bueno, respetan estas restricciones, ¿no? de macroestado vamos a poner nombre a esto por ejemplo vamos a quedarnos con este ejemplo imagina que estamos hablando de personas, ¿no? entonces asociado a este mesoestado nosotros tenemos cuatro personas uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Luis, José, Laura y Marta ¿no? entonces asociado a este mesoestado nosotros podemos decir que Luis va de A a C esto es una persona que José va de A a D Laura va de B a C y Marta va de B a D son una persona en cada lado pero claro asociado a este mesoestado tenemos también este otro estado o este otro o este otro y estos son microestados recuerda si tenemos macroestados tenemos macroestados y tenemos microestados ahora bien nosotros, como ya he dicho antes estamos interesados en el cálculo de estos mesoestados ¿de cuántas maneras distintas podemos distribuir a Laura, Marta, Luis y José aquí? pues la podemos distribuir en 24 de 24 maneras distintas, ¿no? o sea, si hacemos si vamos en dirección de las agujas del reloj para el primer la primera casilla tenemos tenemos que distribuir poner a una persona de cuatro y tenemos cuatro opciones ¿no? es cuatro sobre cuatro ¿cómo se dice esto en español? cuatro sobre uno cuatro sobre uno podemos hacer cuatro sobre uno luego para el siguiente tenemos tres sobre uno dos sobre uno uno sobre uno tenemos 24 opciones luego para este mesoestado de uno, 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 uno tenemos 24 opciones posibles para los mesoestados anteriores que puse dos, cero, cero, dos si hacéis los mismos cálculos veréis que tenemos creo que seis ¿de acuerdo? o sea, existen más maneras de distribuir a Laura, Marta, Luis y José si lo distribuimos de esa manera que si lo hacemos de una manera dos, cero, cero, dos o cero, dos, dos, cero ¿de acuerdo? entonces si atendemos al concepto de ¿qué mesoestado es más probable? uno puede más o menos inferir que el mesoestado más probable será aquel que tenga más microestados asociados realmente luego este parece sensato pensar que este mesoestado va a tener va a ser más probable que el cero, dos, dos, cero que vi antes porque tengo 24 maneras de distribuir aquí a Laura, Marta, Luis y José mientras que en el otro lado tengo seis parece más sensato que esto que ocurra esto que sea el mesoestado uno, 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 uno el que satisfaga el macroestado que yo tengo ahí dos, 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 dos si uno generaliza esto la fórmula que yo puse aquí abajo uno lo puede generalizar aquí uno tiene un total este total es son los cuatro que teníamos antes entonces sobre los cuatro uno selecciona un valor para la primera casilla luego toma lo que le resta de los cuatro menos el valor de la primera casilla selecciona la segunda casilla tal, 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 tal haces una fórmula aquí y llegas a esto ¿de acuerdo? entonces uno realmente lo que piensa es que el mesoestado que tiene más microestados asociados es decir la distribución de x que maximiza esta función es esto entonces realmente tiene sentido maximizar esta función ¿vale? ¿qué es lo que pasa? bueno pues que el logaritmo al ser una función que es es monótona en su argumento pues si nosotros queremos maximizar esta función podemos esto es un poco incómodo el productorio ¿verdad? entonces bueno pues le metemos aquí un logaritmo lo convertimos todo en suma llegamos a esto y luego utilizamos la aproximación de Sterling ¿no? esta que se enseña en cálculo en primero de carrera por lo menos a mí me lo enseñaron entonces y entonces te queda que lo que tú quieres es maximizar este logaritmo que es esta función de aquí ¿de acuerdo? esto es la suma de los x y j que dos dos cuatro ¿vale? esto es un dato del Instituto Nacional de Estadística esto es un número entonces realmente es una constante no la tienes que utilizar en un problema de maximización entonces realmente maximizar el logaritmo es maximizar esto de aquí esto de aquí si os acordáis esto es la entropía de Shannon esto es una cantidad que Shannon se sacó de la manga en el 48 del siglo pasado y bueno y lo hizo le llamó entropía porque tiene cierta tiene una relación matemática con la muy parecida a la entropía la entropía libre de de Gibbs de termodinámica entonces bueno la única diferencia es la constante de Boltzmann que en la entropía de Gibbs va aquí y tal ¿no? la K sub B esta que utilizan los químicos Shannon lo llamó entropía entonces realmente encontrar el mesoestado que tiene la mayor cantidad de microestados es equivalente a maximizar la entropía y yo tengo que ir aquí entonces uno maximiza la entropía sujeto a que la restricción de los macroestados se cumpla es decir que el sumatorio de todo lo que yo saco sea igual al supply a la oferta y el sumatorio de todo lo que entra tiene que ser igual a la demanda ¿no? bien bueno pues si uno además le mete aquí por ejemplo una restricción de costes estas son las típicas restricciones de un problema de transporte básico ¿vale? si uno además le pone una restricción de costes ¿vale? dice que los costes generalizados asignados a a cada ruta pues es es igual a un no sé si esto a un presupuesto ¿no? pues bueno pues uno luego aplica la teoría de teoría de teoría de utilización dolineal mete la granjía no hay hace las condiciones de Karuskuntaker ¿no? calcula todo lo que tiene que calcular y resulta que la solución de este problema es este es una es un modelo gravitacional con sus constantes de de proporcionalidad y una función de impedancia que es exponencial si uno cambia esta restricción de costes por otra restricción de costes que tenga alguna otra forma matemática lo que va a cambiar es la función de impedancia ¿de acuerdo? o sea que realmente el modelo gravitacional y que por eso me he desviado un poquito el modelo gravitacional que que como he dicho antes un poco chusco y tal y ah que bien que puedo utilizar aquí lo que hace Newton realmente tiene un tiene una base matemática realmente el modelo gravitacional lo que te garantiza es que está maximizando la cantidad de posibilidades o de microestados que hay dentro de un mesoestado está seleccionando el mesoestado que es más probable en otras palabras ¿de acuerdo? bien vamos a ver que he tenido por aquí muy bien ah otra cosa que quería comentar este modelo puede ser espectacularmente bueno en este caso o no pero vamos por imaginando que fuese espectacularmente bueno uno puede estoy un poco aquí rajoyesco ¿no? o no entonces uno puede uno puede uno puede pensar que este modelo es es fabuloso y tal pero nosotros en este caso si tenemos la oferta y la demanda la oferta y la demanda en muchos casos sin embargo no la tenemos no es nuestro caso gracias a dios y entonces uno tiene que estimarle cuando uno la estima eso es se llaman modelos de generación de viajes la estimación de esto es modelo de distribución la estimación de esto es modelo de generación habitualmente uno primero estima un modelo de generación y luego pasa al modelo de distribución ¿vale? entonces lo que quiero decir es que por muy bueno que es este modelo esta relación matemática si el modelo de generación de viajes es bastante malo y esto te da valores de esa idea que son un desastre realmente por muy bueno que es este modelo esta estimación va a ser malo ¿vale? ¿cómo se hace habitualmente esto? esta generación este modelo de distribución de generación de viajes pues uno habitualmente pues por ejemplo hace regresión entonces dice que intenta predecir los los flujos de totales ofertados y demandados por una región los intenta predecir en función de por ejemplo el salario medio en esa región renta per cápita tasa de desempleo etcétera etcétera ¿no? entonces bueno esto lleva consigo habitualmente no solo en transporte interurbano sino también en transporte urbano y de nuevo me estoy saliendo un poquito por la tangente pero esto lleva lleva consigo pues una serie de muestreos y llega consigo encuestas entonces esto tiene un coste bastante bastante amplio que también está muy relacionado con el tema la zonificación yo tengo aquí 15 regiones es muy bonito decir oye pues en vez de 15 yo quiero 500 sí pero eso cuesta una pasta porque claro tú tienes que ir a hacer encuestas y tienes que ir a preguntarle a la gente cuánto cobra y no es lo mismo preguntar a 500 personas que a 5000 entonces bueno pues todas estas cosas se hacen con muestreo uno saca unos datos habitualmente luego hace una inferencia con unos test estadísticos donde los tamaños de las muestras habitualmente están determinados por los errores que uno quiere ya uno se mete en el reino de las estadísticas y tiene sus fórmulas para determinar tamaños muestrales con esos datos pues uno saca una regresión y con la regresión saca estos datos ¿vale? por ejemplo regresión lineal o no lineal que uno lineariza si luego quieres hacerlo así bien 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 fetén pues y quieres ser muy original pues en vez de decir de utilizar una regresión puedes utilizar una red neuronal porque es muy bonito porque no no asume una relación matemática a priori y no dices no es que esto es lineal no es que esto es tal sino que la red neuronal pues saca algo que habitualmente no sabes ni lo que es el problema de la red neuronal es que requiere de nuevo una cantidad enorme de datos una cantidad enorme de datos significa una cantidad enorme de dinero así que habitualmente uno va con una regresión ¿vale? que habitualmente es la manera que es la que van los ingenieros o sea una cosa es lo que uno publica en un paper y otra cosa es luego lo que uno puede hacer la verdad es la realidad cuando te ponen el dinero por delante y te dicen no es que no tenemos dinero para hacer lo que tú quieres ¿no? en fin bueno entonces ¿qué hicimos nosotros? nosotros utilizamos ese modelo gravitacional como ya he dicho nuestra estimación de flujos parciales no podemos contrastarla con valores de datos porque no los tenemos entonces realmente lo que hacemos es intentar crear un modelo que nos estime esos flujos parciales luego con esa estimación de flujos parciales los sumamos todos y los comparamos con los datos agregados que sí tenemos ¿de acuerdo? entonces creamos una medida de error puedes utilizar cualquiera que te dé la gana en geografía espacial y en este tipo de problemas habitualmente se utiliza el error medio cuadrado la raíz cuadrada del error cuadrático medio sí, eso es ¿vale? y además le añades un le añades un un factor de estandarización ¿de acuerdo? entonces esta medida es lo que se conoce como el standardized root mean square error el pues eso el error cuadrático medio la raíz del error cuadrático medio estandarizado ¿de acuerdo? estas letras de aquí son la cardinalidad de los de los conjuntos de origen y destino o sea el número de elementos de origen y destino en nuestro caso 15 y 15 ¿vale? entonces yo quiero minimizar ese error sujeto a la restricción de que las de que los flujos siguen una una norma gravitacional con una función que todavía no he dicho cuál es y tú tienes que por supuesto tú tienes que satisfacer las restricciones de macroestados y los parámetros de esta función de impedancia que tienen que ser positivos ¿de acuerdo? entonces una cosa una cosa interesante aquí es que la minimización ocurre sobre los parámetros y sólo sobre los parámetros o sea no ocurre ni sobre las x ni sobre las a ni sobre las b es que uno no las conoce en teoría lo que pasa es que no es muy difícil ver cuando uno mira este problema con un poquito más de cuidado que una vez que tú seleccionas una serie de una serie de parámetros das un valor determinado el resto es una serie de ecuaciones incógnitas con el mismo número o sea tú tienes como 15 ecuaciones 15 incógnitas ¿vale? entonces realmente uno puede dados una serie de parámetros uno ya despeja las a las b y las x entonces realmente la minimización ocurre solamente sobre los parámetros le he puesto una barrita arriba de los parámetros para para decir que es un vector ¿vale? entonces es un vector que depende de las de las mercancías entonces por ejemplo por ejemplo el eta sub 1 este pues es un vector de parámetros para el primer producto el eta sub 2 es un vector de parámetros para el segundo y así está 10 que son los que tenemos uno puede probar muchas funciones de impedancia distintas nosotros probamos 7 esta última la encontramos en un paper de botánica y y bueno pues cada función de impedancia tiene una serie de parámetros este por ejemplo tiene 1 este tiene 1 la combinada tiene 2 la m y la n la de Richards tiene 4 que son la q la m la p y la n ¿de acuerdo? entonces por ejemplo si uno utiliza la función de Richards la función de Richards pues este parámetro este vector de parámetros tiene 4 componentes por cada producto ¿vale? la eta sub 1 tiene 4 componentes si tú tienes 10 productos al final lo que se trata es de calibrar 40 parámetros bueno entonces lo que nosotros hicimos es intentar encontrar cuál es la función de impedancia que resulta al final en unos valores en los flujos parciales que minimizan esto y bueno que es mejor con respecto a los otros a las otras funciones de impedancia e intentamos todas estas entonces como ya he comentado así un poco por encima lo que se hace es uno selecciona un un conjunto de valores de los de los parámetros a calibrar calcular las constantes del modelo gravitacional que realmente estas son las ecuaciones que se quedan si uno si uno despeja y tal evalúa la función objetivo y luego pues vuelve para atrás y dice oye voy a intentar otros valores ¿no? entonces si os dais cuenta esto bueno es un modelo no lineal y aquí tú tienes una estas restricciones son lineales pero esto es no lineal y además es una igualdad luego el modelo es no lineal y es no convexo o sea que esto bueno no es o sea no es una cosa que se resuelva de manera fácil así y rápido ¿no? entonces utilizamos pues un algoritmo genético entonces el algoritmo genético supongo que lo conocéis todos aquí no lo sé pero por si acaso ¿no? ¿sí? vale bueno pues entonces cada individuo el algoritmo genético es un realmente es un vector de parámetros a calibrar ¿no? entonces tenemos nuestros nuestros animalitos aquí nuestros individuos los cruzamos ¿no? entonces luego seleccionamos los mejores y vamos adelantando en las generaciones ¿no? si sabéis lo que es pues pues ya está entonces ¿qué problema nos encontramos aquí? nos encontramos que la función objetivo era rápida en converger en converger a un mínimo pero luego le costaba mucho seguir moviéndose por allí o sea daba la impresión de que lo que en inglés se llama el landscape y en español se llama el paisaje ¿se llama el paisaje? ¿el cómo? sí el paisaje era pues como una meseta ¿no? muy planito entonces uno tiene unas cuantas montañitas pero uno converge rápido una meseta y luego te quedas en la meseta moverte por la meseta era complicado entonces lo que hicimos fue una serie de una serie de iteraciones globales seguidas de una serie de iteraciones locales entonces empezamos con una una población de parámetros le damos unos valores muy bastante bastante amplios en cuanto a la posibilidad de los valores que pueden tomar y una vez hecho eso pues uno converge digamos a un valor que es muy bueno aquí ¿no? entonces luego pues a partir de ahí uno se enfoca en este punto y bueno pues se mueve con una serie de una serie de iteraciones locales se mueve alrededor de este punto siempre utilizando algunas mutaciones que te ayuden a salir un poco en caso de que encuentres algo bonito e interesante fuera de esa zona del paisaje ¿no? o sea uno nunca uno nunca uno nunca uno nunca desprecia la posibilidad de que realmente puede ocurrir algo fuera de la zona donde estás ahora mismo enfocado pero intentas enfocarte aquí porque realmente el paisaje era bastante bastante plano ¿no? bien bueno pues ¿qué hicimos entonces? nosotros como he comentado antes teníamos datos para 10 años distintos entonces realmente el modelo o sea como suele ocurrir en modelos de regresión y como suele ocurrir también en temas de Machine Learning realmente nosotros no estamos interesados en un modelo que nos dé unos parámetros y nos dé un resultado que siga perfectamente los datos que nosotros tenemos lo que nosotros realmente queremos es un modelo que sea capaz de darnos buenos resultados a instancia del problema que no hemos visto ¿vale? entonces si yo por ejemplo entreno mi modelo, el modelo que os he enseñado antes, lo calibro utilizando datos de 2007 es interesante que siga bien los datos de 2007 pero es más interesante todavía si esos parámetros que he calibrado para el año 2007 me sirven fantásticamente bien para el 2015 o el 2014 ¿de acuerdo? entonces lo que nosotros hicimos fue tomar, hicimos un montón de de producciones de ese alcorismo genético cada vez utilizando un año distinto de entrenamiento utilizamos un año distinto de entrenamiento y hacíamos una validación con los nueve años restantes uno por uno con los nueve años restantes que teníamos disponibles ¿no? teníamos 10 entonces bueno pues esto es un resumen por ejemplo de lo que pasaba ¿no? nosotros teníamos la línea roja es el mejor valor de la función objetivo, el fitness, en cada una de las iteraciones y esto se hacía por ejemplo con datos del 2008 ¿no? y entonces en cada iteración de ese algoritmo genético nosotros mirábamos para el lado y calculábamos el valor de esa función objetivo para todo el conjunto de validación para el 2009, 10, 11, 12, así hasta el 2016 ¿no? y calculábamos una media y la dibujábamos aquí ¿vale? entonces por ejemplo en este caso teníamos pues tenemos un modelo que al final predice mejor la validación de lo que predice el propio el propio conjunto de datos para el cual está siendo entrenado ¿no? el rojo, el rojo es el mejor individuo encontrado en cada momento ¿vale? que siempre lo guardábamos y utilizamos la utilizamos lo que se llama elitismo ¿no? en algoritmo genético siempre en cada iteración uno siempre mantiene el bichito que se comporta mejor y lo guarda ahí en la nevera y lo va utilizando siempre ¿no? vale entonces ¿qué pasa después? como os he comentado antes bueno realmente nosotros hicimos esto para el problema que teníamos sobre bueno con los datos del INE y tal pero una vez que teníamos claro qué problema queríamos resolver lo que también queríamos era intentar producir un método para poder utilizarlo no solo en este caso sino en cualquier caso en el que uno tuviese datos agregados y quisiera estimar datos datos parciales ¿no? entonces bueno teníamos la primera parte la primera parte consiste como ya he dicho en montar un modelo de optimización que es lo lineal y tal donde uno minimiza una una cantidad cuadrática ¿no? pero la segunda parte consiste en darle cierta validez estadística a los resultados entonces todos estos todas estas cajitas que veis vosotros aquí son resultados de la calibración del modelo para los distintos años en los que hicimos el entrenamiento entonces por ejemplo este conjunto de cajitas a la izquierda de la barra roja son diez cajitas correspondientes a los entrenamientos de los años 2007 hasta 2016 con la función de impedancia exponencial que tiene un solo parámetro ¿de acuerdo? entonces por ejemplo la cajita primera es son nueve, esta cajita está hecha de nueve puntos que corresponden a los errores de las nueve validaciones años 2008 hasta 2016 que uno tiene cuando entrena el modelo exponencial con los datos del 2007 ¿vale? entonces pinta una cajita aquí luego la siguiente cajita es los datos de las validaciones para los años 2007 y luego 2009-2016 cuando uno entrena con los valores de 2008 y así ¿vale? entonces vas pintando todas las cajitas ¿que por qué haces esto? bueno lo haces porque realmente uno lo que quiere al fin y al cabo como he comentado antes es seleccionar cuál es el modelo que valida mejor de manera media entonces claro todas estas son todas las rayas de media evidentemente son las perdón todas las cruces las cruces sí sí todas las cruces son los el tengo ya dudas ¿cuáles son las medias? ¿son las cruces o son las rayas? las medias son las cruces las medias son las cruces ajá vale perfecto gracias entonces las las nosotros queríamos en principio intentar estimar cuál es el modelo que produce la media más baja la media de validación más baja ¿no? entonces uno lo primero que piensa es bueno voy a hacer un test estadístico ¿no? entonces con todos estos grupos que son 70 tú tienes tienes una caja por año y son diez años y luego tienes siete funciones de impedancia son 70 entonces uno quiere seleccionar cuál de estas cajitas es la mejor entonces hace un modelo de pues una nova ¿no? entonces uno piensa voy a hacer una nova tienes el problema con la nova es que tú tienes nueve puntos por cajita entonces bueno la nova como sabéis pues tiene sus suposiciones ¿no? de normalidad y estas cosas entonces aunque idealmente uno haría una nova pues para no meter la pata pues uno decide hacer un test no paramétrico y hace un Kruskal-Wallis que es lo que hicimos nosotros Kruskal-Wallis no trabaja con medianas con medias perdón trabaja con medianas entonces bueno el Kruskal-Wallis a su vez también tiene sus suposiciones una de ellas es la suposición de igualdad de varianzas pues entonces uno hace un test de Leven y le sale que las varianzas de todos los grupos eran iguales menos mal porque si no no sé qué hubiéramos hecho entonces encontramos que todos eran iguales y luego hicimos el test de Kruskal-Wallis el test de Kruskal-Wallis nos dice que evidentemente no todas las cajitas son iguales y esto se ve vamos se ve fácil ¿no? luego hace uno un test de se llama un test de DUN para encontrar que cajitas no son iguales entonces uno llega a la conclusión de que todo lo que está a la izquierda de esta línea roja todas las cajitas que corresponden a la función de impedancia exponencial pues no daban unos buenos unos buenos resultados estos sin embargo eran todos iguales estadísticamente hablando un nivel de significancia de 0,05 ¿vale? bueno, entonces la pregunta es uno que escoge ¿no? este señor que aparece por aquí que va a aparecer por aquí este señor es William de Ockham si estudiasteis filosofía en el instituto yo creo que lo hicisteis ¿no? bueno pues habréis oído hablar seguramente del principio parsimón y a la navaja de Ockham ¿no? entonces realmente la navaja de Ockham lo que dice es que cuando uno tiene una serie de hipótesis que parecen igualmente válidas la más probable es aquella que es más sencilla ¿no? entonces nosotros teníamos como ya he dicho siete funciones de impedancia de las cuales una pues la descartamos que es esta de la exponencial luego nos quedan otras seis tenemos la exponencial que tiene un solo parámetro y el resto que tiene más parámetros la de Cox-Wilcox y Box-Wilcox y todas estas cosas ¿no? entonces ayudándonos en lo que dice el amigo aquí el amigo Ockham decidimos que la función de impedancia más probable era esta de exponencial ¿no? entonces nosotros ¿cuál fue la conclusión? la conclusión fue que un modelo de que un modelo gravitacional con una función de de impedancia exponencial daba el mejor ajuste para los datos que nosotros tenemos que de nuevo repito que son datos agregados o sea que todo esto es una estimación es la mejor estimación que podemos hacer porque es que no tenemos unos datos directos para comparar os enseño ahora un grafiquito para que veáis un poco lo de la izquierda son los datos originales agregados ¿de acuerdo? este es el modelo del año 2010 que fue el mejor 2010 con con función de impedancia exponencial ¿de acuerdo? que fue el mejor entonces estos son los datos no le he puesto colores porque no tenemos distribución de mercancías ¿de acuerdo? entonces estos son este skyline ¿no? parece Nueva York luego lo del medio es los resultados del modelo hemos tomado nuestras X y J y las hemos sumado todas y esto es lo que nos da entonces aquí si tienes una distribución de de colorcitos y de mercancías distintas esta barra tan grande creo recordar que es la distribución total de mercancías intercambiadas entre Madrid y Castilla-La Mancha ¿vale? y esto es la contribución a la función objetivo de cada una de las parejas origen-destino entonces la idea que nosotros sacamos de aquí es la primera que nosotros vemos es que realmente existe una pequeña parte de los los pares origen-destino que son las que contribuyen a la mayor parte del error esto es lo que se conoce como la idea de Pareto en ingeniería ¿no? el 80-20 famoso o sea aproximadamente un 20% de los pares contribuyen a un 80% del error hablando así a grosso modo ¿no? y esto está bien porque bueno, quiere decir que el modelo más o menos acierta en la mayoría de los casos aunque existe una serie de parejas en los cuales bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer algo todavía no sabemos al qué, es una cosa que estamos pensando ¿cuál es el error el error medio ponderado estandarizado? con la raíz cuadrada es este, es 0,42 esto a lo mejor nos dice mucho yo si os puedo comentar en la literatura que en temas de en temas de geografía espacial, en temas de distribución de viajes muchas veces los errores son incluso superiores a 1 como norma general como norma general cualquier modelo que tenga un valor menor al 0,5 es considerado un modelo bastante bueno bastante bueno los hay mejores que este o sea no voy a engañar esto no es la paracea yo he visto modelos publicados que eran como 0,17 o 0,15 que son fantásticos ¿no? pero este no está mal quiero decir, no es un error que digas Dios mío esto es un desastre ni muchísimo menos es bastante bueno ¿vale? entonces ¿qué puede hacer uno aquí? ¿no? ¿qué otras cosas se le ocurren a uno? bueno pues tiene varias opciones tú puedes probar funciones de impedancia distintas lo que yo no sé es que otras funciones de impedancia hay yo no las conozco pero seguramente hay alguna por ahí o incluso te puedes inventar una que le da un poco más de flexibilidad a la relación de la del modelo gravitacional otra opción es directamente no utilizar el modelo gravitacional a lo mejor tienes otro que por cualquier motivo pues tiene más sentido uno podría por ejemplo utilizar lo que he comentado antes una red neuronal una red neuronal es fabulosa desde el punto de vista de la flexibilidad pero claro requiere una cantidad de datos para entrenar que pues no parece realista que nosotros podamos hacer eso de acuerdo con los datos que tenemos existe una última opción que se llaman factores K que no sé si habéis oído hablar un poco de ello los factores K básicamente es una engañiza hablando mal y pronto hablando mal y pronto hay mucha gente a las que no le gusta y no me extraña a ver os enseño aquí un poco esto es una engañiza es básicamente que yo tengo aquí yo he sacado mi estimación del flujo y como mi estimación del flujo es muy parecida a lo que yo quiero que sea pues le meto aquí un factor y le hago igual digo por ejemplo si la estimación del flujo es que digo yo 50 y el flujo real es 200 le meto un factor 4 y ya lo he arreglado pero cuál es el problema de esto pues el problema que está rigidizando el modelo está haciendo el modelo más rígido vale entonces la utilización de factores K se hace se suele hacer siempre para una serie determinada de muy pocos pares origen destino y con mucho cuidado porque de nuevo o sea tú lo que quieres tú al utilizar un factor K lo que estás haciendo es igualar tu previsión a lo que tienes que en cierto modo es útil pero en cierto modo no lo es porque al fin y al cabo lo que tú quieres es que tu modelo sea capaz de prever cosas que no has visto entonces claro meter ese factor bueno pues estás artificialmente mejorando tu error el error de entrenamiento de tu modelo pero realmente no te está garantizando que en el futuro tú vayas a a ser capaz de de mejorar tu resultado de validación vale entonces esa es otra opción pero bueno nosotros nos quedamos con la idea de que realmente aquí vuelvo para acá vale nos quedamos con la idea realmente de que de que el modelo pues pues actúa bastante bien o sea no es no es ni muchísimo menos no es ni muchísimo ni muchísimo menos un mal ajuste ¿no? podría ser mejor pero pero está bastante los errores están bastante bien distribuidos y bueno realmente esto es esto es todo lo que yo tenía que contarnos hoy sobre sobre el trabajo como he repetido como dije al comienzo esto es un trabajo que yo hice con o que he hecho con Jesús Muñozuri un profesor de la Universidad de Sevilla catedrático que en sus días fue fue mi director de tesis ahora lo veré en unos días otra vez en Sevilla y hablaremos un poco más de a ver cómo podemos seguir trabajando en esto para mí fue un para mí es posiblemente uno de los proyectos más bonitos en los que he trabajado curiosamente es incluso después de haber hecho el doctorado y todo eso uno cuando yo miré hacia atrás a mi proyecto de fin de carrera realmente encontré que que era un era un proyecto bonito realmente a mí me anima a seguir trabajando en este tipo de modelado de transporte y tal me parece un me parece una aplicación muy bonita de la investigación operativa y además me parece una me parece una un área bastante útil al fin y al cabo o sea yo no lo he hecho pero sí es cierto que en planificación urbana esto se hace se hace todos los días o sea cuando uno cuando uno por ejemplo está planificando construir una nueva ruta entre dos puntos una nueva línea de metro algo así pues tiene que tiene que hacer una estimación de viajes y entonces con la estimación de viajes pues va todo un modelo como el que os he enseñado a vosotros pues con una serie de variaciones así que bueno esto es lo que tenía que contaros si tenéis alguna pregunta algún comentario yo feliz de la vida os contesto y nada esto es todo por favor por favor oye estaba preguntando el algoritmo genético es que a veces se quedaba en alguna meseta ¿no? ¿ha probado algún método de la familia del teclado simulado que trate de producir una agitación para ver si se sabe la meseta ahí? no, no lo probé no lo probé hubiese estado bien a lo mejor es una no sé hasta qué punto podría mejorar el podría mejorar el resultado final porque si realmente hay una meseta en todos lados pues bueno a lo mejor consigues un consigues una mejora marginal por decirlo de alguna manera pero sí hubiese sido cierto que hubiese sido interesante utilizar el ¿cómo lo ha llamado? el simulado templado simulado sí 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 hay variantes de eso hay una familia de por un fio sí lo que se llama Lopex y tal normalmente son para entrenamientos a veces neuronales pero es que es muy parecido esto de lo sabemos que tenemos sí en el caso de los programas la idea sería introducir alguna mutación o sea no solamente cruzarlos y obtener hijos que sean parecidos a otras personas me creo que es igual una mutación que se salga un poco de la zona donde está trabajando si se puede encontrar algo mismo diferente que lo mismo que es lo que hicimos o sea realmente nosotros utilizamos una mutación probamos varios varios factores de mutación nos quedamos con una probabilidad de mutación del 10% punto 1 y bueno siempre nosotros utilizamos por ejemplo si a un parámetro en particular lo consideramos entre los valores 0 y 5 independientemente del momento del del algoritmo en que estuviéramos ya fuera en un momento global local la mutación siempre se permitía en ese rango 0,5 o sea uno permitía siempre que la mutación se fuera lo más lejos posible no había ningún problema a buscar por otros lados y siempre lo hacíamos lo hacíamos de aquella manera seleccionábamos los elementos a mutar de manera aleatoria y bueno o sea tú sabes que el realmente no hay no hay una regla general para los algoritmos genéticos o sea lo que te funciona en un problema no te funciona en otro y bueno pues uno va un poco con la venda puesta entonces yo bueno no soy ningún experto en algoritmos genéticos o sea no no soy el padre de los algoritmos de la meteorística y bueno pues tampoco tampoco me puse yo a mirar aquí qué hizo esta persona en este o sea miré unas normas generales y bueno pues con eso vas por ejemplo la población inicial la tomamos como 10 veces el número de parámetros si tú tienes por ejemplo 40 parámetros utilizamos una población de 400 ¿por qué hice esto? bueno pues si uno mira la literatura pues ve que más o menos una norma aceptada es utilizar 10 veces el número de parámetros puede funcionar sí puede no funcionar o sea uno realmente con estas cosas uno realmente nunca sabe y luego el método de el método de selección de generaciones nuevas pues hay muchos tienes la ruleta la manera de cruzar gente tienes la ruleta nosotros probamos la ruleta no nos funcionó bien así que al final lo que utilizamos fue una un crossover aleatorio o sea cogíamos a este cogíamos a aquel y lo juntamos y le hacíamos un cambio aleatorio en los valores y para adelante ¿no? en fin lo hicimos de aquella manera a lo mejor un templado hubiera funcionado es posible o un ¿cómo se llama esto? lo de los peces el Particle Swarm no sé cómo se dice esto no sabéis no conocéis es como una meteorística es como un banco de peces que se va moviendo y tal hay incluso una meteorística que es sobre músicos de jazz músicos de jazz que se pone entonces se supone se supone que son como son gente tocando el salsofón entonces cada individuo de la población es como un salsofón y llega un momento en que todos tocan acordes tocan el mismo un acorde parecido no son disonantes entonces en ese momento es cuando no ha llegado al mínimo tienes también las luciérnagas no sé si habéis escuchado una vez esto fue un trauma para mí pues estaba yo en medio de mi doctorado intentando parir cosas nuevas aquí que hacer y no sé por qué yo vi en un documental no sé dónde que las luciérnagas cuando están en grupos emiten luz de manera sincronizada y entonces no sé por qué a mí se me ocurrió que meteorística que maravilla una cosa no empiece aquí con las luciérnagas cada uno emitiendo luz cuando le da la gana y llega un momento no sé cómo que alcanzan el mínimo y todas a la vez y me pongo a mirar en internet y un chino ya lo ha hecho y digo esto es impresionante esto es impresionante o sea y me lo tiró me lo tiró todo me lo tiró todo el hombrecillo así que bueno eh... sí bueno me ha gustado mucho en todos los aspectos gracias desde la finalidad como las herramientas empleadas como las analogías gracias la habitación etcétera dos preguntas sí la primera ¿se podría prescindir del del modelo de optimización para aplicar directamente un genético? el genético el genético necesita un modelo solamente soluciones factibles en el genético y ¿cuál es el fitness del genético? el fitness claro en el fitness es donde meteríamos la función objetivo no acabo de ver la diferencia entre eso y lo que realmente dice vamos a ver vamos a ver vamos a ver a ver a ver cómo hacemos esto venga joder vaya lío esto sigue pasando José a ver al final me hice una presentación con una sola transparencia esto es una sola transparencia es una sola tiene como 50 tiene como 50 capas entonces para hacer la presentación he tenido que ir intercalando capas y todo para poder tener esta cosa funcionando aquí al fondo que me gustaba mucho me parecía que era muy dinámica y tal bueno tal y como yo lo veo no sé si si es lo que quieres decir el algoritmo genético realmente toma una serie tu población es una serie de valores de esto ¿de acuerdo? luego con esta serie de valores uno calcula maldición uno calcula esto o sea una vez que tú tienes tus parámetros dados por tu población uno calcula las A's y las B's con las A's y las B's calculas las X luego ya tienes un problema de feasibility o de... ¿cómo lo he llamado? de... ahí tienes tus soluciones factibles ahí tienes... y luego miras el valor ahí está y esto es el fitness o sea realmente yo creo que es lo mismo sí, sí, sí y luego la segunda si no sé podría haber hecho una especie de dos fases me explico que minimizamos ese es nuestro fitness sí pero luego al final de todo empleamos otro fitness que es el de los años sí, cierto transcurridos no podríamos haber hecho una especie de dos fases empleando tanto ese fitness como el otro y que se retroalimentasen entre... entre ellas no sé si me explico que se retroalimentasen o sea yo calculo... sí, que entre los parámetros que tienes cogiese información también de la transversalidad de los... de los años es posible que se pudiese haber hecho, sí es posible y a lo mejor hubiese mejorado los resultados no, aquí como imaginación pero... sí, bueno claro eso es interesante no sabría no sabría cómo plasmarlo ahora mismo en el modelo no, no, no pues yo mismo pero... pero sí podría ser interesante lo que... bueno realmente o sea lo que uno hace es que con el... lo que nosotros hicimos es que para cada generación uno toma sus parámetros calcula todo esto y calcula la función objetivo y lo hace para cada elemento de la población toma el menor el que da un... toma el elemento de la población que da un menor valor de esto y entonces lo que haces es que tomas ese individuo que te ha dado el menor valor de la función objetivo del fitness tomas ese individuo y ese individuo lo metes otra vez en este problema donde las S y las D son las del conjunto de validación y entonces calculas las X y ahora son las X asociadas al conjunto de validación y sobre esas X vuelves a calcular esto utilizando los totales por los datos del conjunto de validación o sea aquí no sé si realmente estamos haciendo esto ya no tengo ni idea no sé si... ahí hay información porque me parece un poco de los años sucesivos en los que vais a comparar la información... sí, o sea... ahí no hay solo el 2000... esto por ejemplo esto es el 2007 uno está entrenando con valores del 2007 eso es... entonces tú seleccionas tus parámetros aquí y tus Ds y tus Ss y estos son los datos de la matriz origen destino total que también es un dato del 2007 o sea tienes estos datos estos datos y estos datos del 2007 metes aquí tus individuos de la población y calculas cuál es el individuo que te da un mejor valor de esto ahora tomas ese individuo y cambias el modelo y en vez de utilizar este valor, este valor y estos valores de 2007 lo que haces es que los utilizas de 2008 y calculas cuál es el valor de estos 2008 y te da 10 y ahora haces lo mismo con valores de 2009 este, este y estos valores de 2009 y te da 15 y haces lo mismo para 2010 10 9 8 6 lo haces para 10 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 y 10 calculas la media de esto y la media de esto vas vas y la pones ahí en la línea verde entonces en cada iteración tú haces todo este proceso calculas el mejor para el entrenamiento lo extrapolas a validación calculas la media sí sí, sí está la información de año ya la metemos ahí y al final realmente el modelo cuando acaba tú por ejemplo haces 40 iteraciones, ¿no? cuando el modelo acaba tú no te quedas con el parámetro que te ha dado el mejor fitness aquí tú lo que haces es que te quedas con el parámetro que te ha dado el mejor fitness ahí arriba en la validación que a lo mejor es voy a decir que a lo mejor es este que es un poquito más alto que este en términos de entrenamiento pero te da un fitness de validación que es un pelín más bajo o sea, intentas encontrar un modelo que a lo mejor no sea tan bueno en el entrenamiento pero que sea un poquito mejor en la validación que generalice mejor, ¿no? eso es no, pero si ya está la información también de de años a posteriori pues a lo mejor es lo que tú decías, no sé no decía eso, pero bueno, ya coge de ya toma algo ya toma también esa información aunque luego se vea un segundo fitness por otro lado ajá alguna otra pregunta, comentario? bueno, has comentado que sí lo del modelo de la validación a lo mejor podríamos pensar pero tú habéis pensado algo de momento todavía no lo hemos lo vamos a plantear la semana que viene claro está cerquita, está cerquita para nosotros ya o sea, como he comentado antes estas barritas de aquí, este 0.42 es un buen modelo pero claro, a mí esto esto me enfada un poco entonces estoy ahí viendo cómo intentar no meterle los factores K porque los factores K como ya he dicho es un poco pampa hoy, hambre para mañana pero sí me gustaría intentar ver si existe alguna manera de cambiar el modelo gravitacional por alguna otra cosa en distribución de viajes no sólo se utiliza el modelo gravitacional aunque es el más frecuente entonces, bueno, pues sería cuestión de ponerse a ver qué otras cosas se han utilizado y ver si existe algo mejor a mí me tira la red neuronal pero la red neuronal, claro, requiere una serie de datos a menos que la hagan muy sencillita a lo mejor una red neuronal sencillita es suficiente no tienes por qué hacer una red de estas que hace Google con 25.000 capas a lo mejor una red con 2 capas y 32 neuronas es suficiente no lo sé y a lo mejor con los datos que tenemos podemos entrenarla bien no sé eso habría que verlo en fin, y como ya digo ese sería el sería ahora mismo el siguiente paso yo allí en Saint Mary's estaba trabajando antes de venirme para acá con un estudiante que estaba intentando precisamente la parte de de generación de viajes la parte de cómo estimar las Ds y las Ss a través de ciertos parámetros macroeconómicos como la tasa de desempleo y tal entonces, estuvo descargándose una serie de valores del Instituto Nacional de Estadística y bueno, queremos intentar abordar esa otra parte del proyecto que no tiene relación con la distribución de viajes pero más un poco con el lado de oye, pues somos capaces de prever cuál va a ser la oferta de aceite de oliva de Andalucía en los próximos 10 años sabiendo cuáles van a ser las tasas de desempleo seguramente muy alta la tasa de desempleo, el PIB y todas estas cosas es lo que queremos intentar ver si podemos predecirlo y lo bueno de eso es que ¿cómo validaríamos eso? pues tenemos 10 años de datos utilizando un conjunto de validación un conjunto de entrenamiento sobre el cual hacer una regresión o algún tipo de red neuronal y luego con el resto de elementos de validación pues ver si es posible si es posible hacer una extrapolación medianamente decente Muy bien, pues nada, nos vamos a constituir gracias por la presentación muy bonita, muy... un placer para mí para los estudiantes el programa de instalados a él le ha gustado mucho, perdona el powerpoint me alegro es la primera vez que hago un powerpoint así, ¿eh? tengo que reconocerlo no, a mí me has desmoralizado porque me has dicho que es una transparencia con 50 capas es una transparencia con 50 capas, lo prometo o sea, mira, aquí está... te voy a enseñar cómo... aparte de la presentación... espérate, dime... que tu forma es picante sí, muy bien te quiero muy bueno me alegro, pero muchísimas gracias ya digo, es la primera vez que di una presentación en español así que... bueno, con nada, nosotros encantados de que vengas muchísimas gracias os lo agradezco, esta es la transparencia, la tenéis esto es... y está todo puesto así luego si... si le das aquí a range aquí os sale... todas las capas ojo, eso no lo he dicho todas las capas, entonces tienes que ir ahí jugando con ellas yo os digo que el ordenador se va quedando sin memoria ya cuando lleva 50 capas ya esto le va costando y tal pero... yo no sé si esto... a lo mejor un tipo que sepa hacer presentaciones buenas en powerpoint me tiraría esto a la cara, no lo sé pero a mí me ha funcionado y me parece que es una manera bastante elegante pero... el fondo es el vídeo no sé cómo hacerlo no sé cómo... eso hubiese sido interesante ¿es un vídeo o es un GIF animado? es un vídeo de treinta y tantos minutos que le he dado al repeat en bucle y aquello empieza y me parecía bonito primero porque es un vídeo así de coches y tal de tráfico que vale un poco para la ocasión eso es, que te tiene así un poco tonto en fin, un placer de verdad, muchísimas gracias, ¿eh? muchísimas gracias muchas gracias y